Ahora voy a juntar con la banda de la gente, boludo Pide, ¿vos? Pide, mancha Si, si, si No, no, no Pero estoy jodiendo, chabón Bueno, bueno, quiero salir en el video Ponete ahí atrándose, boludo Ponete a traer el jurado Dale que arranca, que arranca la cumbia Cuando ustedes quieran, quien quiera Quien arranca, eh Yau, yau, yau Te digo con una rima, al toque ya le doy la salida Porque sus esperanzas van a quedar destruidas Yo tengo nociones, te digo Ángel, vos cumpliste acá tus buenas acciones Así que andate ya para arriba La verdad, te digo, al toque voy a improvisar Claro, y la verdad, al toque yo voy a Fulminar, azul es el mar Celeste es el cielo, y negro van a ser Sus ojos, después hasta allá van a quedar La verdad, te digo, al toque vengo a improvisar Y con una rima, claro, ya lo voy a matar Porque en esto yo lo aplico Es el vefocito y yo deposito Mi arena del rap La verdad, te digo, al toque puedo matar Y con una rima, la verdad, ya voy a mutilar Porque la verdad, al toque yo tengo el receso Dejen a nosotros que tenemos más progreso Tienen bastantes cosas ganadas Viene improvisada, y después te digo Tu victoria queda en tu seso Y ahora viene al toque para improvisar No se cuanto falta, pero al toque tal lo voy a matar Lo que pasa y lo que te falta Es el congeleto, ándate para arriba Y antes no gastes más tu tiempo con alguien que no puede Hacer, ¿me quieres ser ejemplo? Yo le voy a gritar perdedor a los cuatro vientos Así se hace, reflejo siempre hay Tiro Freak es Dal, eso es lo normal Y también su compañero es el lujo Algo que así como se viene se va No tiene que hacer nada porque no se va Mejor si se entrena, si queda en su vereda O si se mueve más por el lugar Porque en tinieblas le voy a dejar toda la mente entera Hey, yo puedo redactar algo nuevo Algo que no escucharon, no Estilos copiados porque Yo ya me cansé y estaba bien sentado Viendo como ustedes dejaban todo mal parado Al hip hop nacional Y para mi eso está muy mal Algo radical, sería venir y pararme Como un buen peón, laburar para enseñarles Como se hace eso son Entendés que en esto se le acabó la estancia Quieren conmigo en esto tengo la agilidad Pa' mostrarte que tengo la habilidad Y vos sentado porque progresar la cultura te da vagancia Tómensela de acá tengo rima verdadera Quieren conmigo en esto ya los pongo en vereda Este dice que es el lujo, si como viene se va Pero el rap que tiene el lujo sabe es lo que siempre queda Tómensela de acá que en esto lo voy a matar Quieren conmigo su estilo es muy deforme Se la dan el transforme, el lado oscuro de la luna Pero el lado está oscuro en su mente, no pueden acotar Tómensela de acá en esto vengo y acá acoto Para que vos veas que lo dejo más que roto Entendés que en esto vos vengo y yo te enfrasco Es el ángel que vino acá a buscar la cultura Porque en el cielo anotorio mía su paz le dio asco Mira mejor que viaja en línea recta Mira reflejo claro que me voy para arriba Pero en la escala evolutiva y vos vas a hacer un almuerzo de día a día Mira por los cosas que van a sufrir melancolía Porque voy a destruir hasta su fisonomía No filosofía porque no le explican Mira las cosas que usted replica Así que si se dos me siga como una mascota Decime quién mierda brota Como una rama porque yo vine a ser el que las corta Vos sabés que no dan tantas notas que van a hacer Y no son de sol ni de remifazo que te fumaste Y vos sabés que las cosas que cambiaste Porque puedo hacer de tu mente todo un enchastre Son un enjambre de pelotudeces amontonada en un panal Pero pueden hacerlas todas en un freestyle Decime las cosas de quién va a salir a picar Porque en un culo de los dos pueden salir a replicar Las cosas y las técnicas, las ideas lógicas Que ustedes lo tienen mucho menos con su mente homogólica Y eso puede decir que... ¡Aplausos! Hay diferencia entre estos dos grupos Que nosotros tramitamos de no decepcionarlo Y ustedes les pueden llegar a sorprender loco Porque de nosotros esperan lo mismo de siempre Y de ustedes no esperan tan poco Y vos sabés que los demás van a hacer por locomoción Así que loco, what's up con que la noción Porque pueden perder el tiempo Intentando ganar a nosotros Así que mejor vayan rezándole al ángel en su templo y en su rostro No os pido que se pongan de rodillas Sino que vayan caminando de nuevo sus ocho millas Que vuelvan a sus películas ¿De dónde salieron? Porque vayan a romper su clavícula Porque los dientes ya perdieron Hasta su vergüenza Porque no busco cargarla dentro de mi espalda No tengo tanta fuerza Vos sabés que es normal que su pescuezo se estuerta Esta es la final, por eso los hice mierda La verdad lo de ustedes es trayectoria Y lo de nosotros es trayecto con gloria Porque ahora te muestro un ejemplo Soy el ejemplo del rap Contenido y estructura igual a victoria La verdad te digo, ya te vengo a demostrar Y con una rima la verdad al toque de rapaz Porque la verdad vos no sé que flashear Sos el cacique y casi que me ganás Porque claro la verdad la vengo a agitar Y con una rima la verdad puedo mutilar Porque tengo estilo, te aniquilo Y vos te perdés un pensamiento Y el toque es soflashear La verdad te digo, al toque reflejo te calcina Y viene con una rima y el toque te elimina O en el banco te quedás en bancarrota Vos te caes de banco Y tu auto se queda en la banquina La verdad te digo, al toque puedo demostrar Y tiro ramos con sarkamo para hacer flusher Porque mueve el pueblo trabar un poco Pero al toque a tu coco lo desfoco lo dejo loco Eres lejos, lo pone loco Mejor eso, podés hacerlo Que me hablas del progreso Hago freestyle, mejor supera el retro Se pierden sus pensamientos, en tu cabeza hay eco No hay nada, está resonando ese caño Tienen que arreglarlo, tienen que mejorar con los daños Desde el subterráneo Vas a hablar de fluidez Porque hablas de la fantasía Algo que ya conoced Habla de victoria Pero él no la tiene Entonces no sé cómo su sueño lo mantiene Hago freestyle, yo no vivo con serene Vivo acá en esta tierra Cagando a palo a los nenes Como estos Así que mira a Mickey Mouse Yo tirando el beso Si su cerebro está en pausa Quieren hacerlo, no es tranquilo Y son unas quinceañeras Todas despiladas pa' bailar el vals Así se hace niggas El verso es muy tranqui Onel desde California No, porque no es así No es la fantasía Como lo que hacen ustedes Esto desde Argentina Otra vez Como así Entendés que el lujo viene en esto Te da la anestesia Quieres conmigo y se caga con mi presencia Tengo estilo perverso No se la aguanta con verso Y por eso me quiere pegar Porque el puto usa la violencia Tomatela de acá guachín Que en esto no pasa Entendés que tengo estilo Voy propagando No hablé de pirámide Que en esto vengo Y con la evolución El centro te está esperando No me enceres la de acá guachín Que vengo así a contar Palabras vos sabés que vengo así despego Vos dijiste algo del brote Pero ustedes son como la yerba mala Que ocupa paso al pedo Es así que crece solamente para eso Para los guachos reflejarles su progreso No me enceres la de acá Que yo tengo más seso Y por eso le gano Porque yo tengo el progreso Guachos se van a perder Se van a ir Quieres conmigo pa'l tacho Yo te voy a mandar Vos vas a mentir Decir que me vas a ganar Pero con mi sentimiento Yo te voy a hacer sufrir Ay justo le pegaste a mi tío ¡Jurado! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! Ahora tiro el po' ese ¿Tira vos? ¡Dale! ¡Mira! ¡Mira quien llegó! ¡Mira! 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 La verdad te digo Empiezo con las nociones Porque puedo tener el ejército de mil naciones Yo le hablo de pirámide Ustedes piensan en el alimento Yo pienso del Egipto Las edificaciones La verdad te digo Diferencia vengo para mostrar Y claro La verdad Al toque ya lo voy a matar Ustedes no ganen Falta tanto Como para que a los 11 Lo vayan a cambiar Te digo Pasaron como 100 años Yo te hago daño Bueno entiendes La verdad afecto tu cerebro Yo celebro De nuevo te digo Al toque yo te quiebro Y al toque te digo Su victoria un engaño La verdad te digo La estructuro con atrás Yo derrapo tu mente Derrapa y la verdad Que no vos no has más Te digo yo tengo cultura De nuevo tengo estructura Y vos no tenes Por eso al toque te digo Que vos fracasas La verdad te digo Lo tuyo es un fracaso Porque claro La verdad Ustedes se van a traspasas La verdad son los dementes Pero en esta batalla Me parece que son de mentalidad escasa Ya Ya Voy a salir de viajar a las salidas Galápagos Dicen que los otros es un engaño Alguien que viene en River Dañado desde que abre los párpados Mira las cosas Siempre lo hago Y se esconde dentro de su lago Improvisación Que terminan en el flaufracio De esta vez muy bien De lo que hablo Podré tener el ejército De todo el mundo Pero son carnes de cañón Si están mal comandados Decime Si te voy a mandar A hacer los mandados Es triste Porque vas a hacer el mulo De la demente Mira las cosas mas elocuentes Lo que pasa Que puedo hacerte Algo suficiente Para un cerebro tan deficiente Algo que siente La gente Sabe que estamos presente Y no miente Decime Quien puede hacer algo Para esta mierda Que escupo Ya encontré Dos cerebros de recipiente Entre Porque vine a batear su vientre Y no decir que esto es algo fuerte Sino algo liviano Con las palabras Que decir ustedes Porque solo son dos pecadillas Muestro que en esto Siempre ando rapiendo Con altura Crees conmigo en esto Te digo La amargura Este dice Que yo soy el recipiente Tranquilo que mi recipiente Repele a la basura Tomás de la de acá Que en esto Te voy a herir Encendés conmigo en esto Te voy a sacar Y te digo que esto Es un gil en esto Te apago Cierra los párpados No puede ver a uno en si Que rapea tan mal Es así en esto guacho Vos no podés Que estés conmigo en esto Yo vengo Muestro el progreso Esto dicen Son perros Que escarban Nunca encuentran el hueso No nunca encuentran los sesos Tómense la de acá Es la forma de hacerlo Palabras Que en esto Lo dejo pa' un costado Yo tengo el engranaje Su mensaje no se entiende Porque siempre sale muy codificado Tómense la de acá Esto es así Va La bravo sabe que viene Y derrocha al MC Porque esto quieren Pero nunca pueden Porque en esto No son un desafío Y tu paso siempre está vacío Mi paso está vacío Pero vos sos sumiso Los únicos de esos Los viste ahí en un guiso Los conociste Los comiste Pero nunca viste el hechizo Mi freestyle Otra vez perdiste Por si sos Alguien que lo entiende Vas a entenderlo Si no vas a ser alguien Que se vende Cuando yo a vos te gane Te va a convencer Que mejorar Es lo mejor Que el MC tiene Vas a tener que salir del charco Vas a tener que Dejar de competir Con un bizarro Vas a tener que enseñarle A tu compañero Lo que es hacer Un buen freestyle Con esmero Me van a traer Un freestyle bien concreto Son así Los testigos de Jehová Un domingo a la mañana Traséndome su folleto No quiero mentiras Quiero algo Que no es muy obsoleto Son unos robots Y son los gambeteos Te enseño bobos Soy yo Tirando freestyle Yo lo creo Léelo hasta en hebreo Que yo lo palabrie Y te maté hasta en el coliseo ¡Vamos! 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 ¡Jurados! ¡Todos juntos! ¡Jurados! ¡3, 2, 1! ¡Bien! ¡Tuvos bien maquillada! Un abrazo para los jurados ¡Sexy! ¡No! ¡No le estamos! ¡No le estamos! ¡No le estamos! ¡No le estamos! ¡No le estamos!